Estamos viendo la situación realmente trágica que se está viviendo en Córdoba. Es impresionante el paso del fuego allí, es muy difícil detenerlo, el viento no ayuda y además lo que suele suceder en estos tipos de incendios es que el terreno queda muy caliente también. Es por eso que comienza en algunas zonas a desarrollarse lo que se llama como guardia de cenizas para evitar que estos focos puedan volver a prenderse. Bueno, es realmente muy triste escuchar el testimonio de los vecinos que han perdido todo, gente que no ha llegado ni siquiera a sacar los animales del terreno, han perdido caballos. Bueno, la imagen es desolador, pero te vamos a contar en esta imagen dónde están alojados estos focos porque realmente hay muchísimos. San Marcos cierra, por supuesto, en Córdoba. Allí donde vemos las zonas calientes en el mapa, rojo, Ascochinga también, Córdoba, Capilla del Monte, Changaní, Córdoba capital, por supuesto, y Villa Verna. Bueno, decíamos, no, es triste, es desolador, es difícil también. Bueno, diferentes provincias han mandado colaboraciones a Córdoba, está también actuando el Estado Nacional para ayudar a combatir estos incendios. Por lo pronto también, en principio, hay dos personas que fueron detenidas, se ha encontrado combustible cerca del lugar también, y el fuego no da tregua, como te contaba recién. Hay unos 700 bomberos que siguen desplegados en esta provincia. La policía caminera informó que también hay dos rutas que permanecen cortadas como consecuencia del avance de este fuego. También hay reductores de velocidad en algunos sectores, según el monitorio satelital. La Comisión Nacional dice que hasta el mediodía de ayer se habían quemado al menos 16.000 hectáreas en el norte del Valle de Ponilla. Por su parte, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde dice que la jefatura de gabinete, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, se está ocupando desde el primer momento de ayudar a combatir la catástrofe junto a la provincia, que ya se envió tres aviones hidrantes, dos helicópteros y más de 40 brigadistas que están en la zona. Es desolador el panorama y los incendios, el fuego que arrasa en Córdoba.